Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la tercera clase del curso de introducción a la creación de páginas web con HTML5. En la clase anterior vimos cómo era el código de HTML5. Empezamos a tocarlo, empezamos a usar el Notepad++ o el editor de texto que hayáis elegido para empezar a escribir código HTML y crear nuestra propia página web. No os preocupéis si no os quedasteis con todos los conceptos porque vamos a repetirlos y vamos a profundizar en ellos. Así que vamos a abrir nuestro Notepad++ o el editor de código que hayamos elegido y vamos a escribir de cero. Es verdad que en la clase anterior tenía un documento ya preparado para hacerlo un poco más rápido y para poder verlo directamente en el navegador. Pero hoy voy a empezar con vosotros. Desde cero vamos a ir paso a paso y ha dado en tiempo real todo el código que vamos a escribir. Así que vamos a ello. Lo primero, si recordáis, la etiqueta HTML. La abrimos al principio y la cerramos al final. Ya sabemos cómo es, es entre signos de menor que y mayor que, el nombre de la etiqueta para la de apertura y lo mismo, pero con una barra para la de cierre. Ahora teníamos dos partes bien diferenciadas, son el head y el body. Vamos a cerrar el head, vamos a abrir el body y vamos a cerrarlo. Estupendo, estupendo. En el head vimos que lo que teníamos dentro es la información que va a recibir el navegador, pero en la clase anterior había una etiqueta que sí se ve y es la etiqueta title. Esta la vamos a poner, etiqueta title, título de mi página web. Queda puesto entonces. Estupendo. Y ahora vamos al body, aquí es lo que se ve. Vamos a darle aquí, perfecto. Lo que se ve. Es decir, por ejemplo, hola clase, esta es mi primera página web. Mi primera página web, guiada a tiempo real. Estupendo. Pero no podemos dejarlo ahí, este texto. Lo mostraría, sí, pero porque HTML es un lenguaje muy vago, muy especial, no es estricto. Pero vamos a ponerle etiquetas. ¿Qué etiquetas recordamos para texto normal? Bueno, sí, la etiqueta P. Vamos a meter el contenido en la etiqueta P. Y vamos a guardar ya el contenido. Vamos al escritorio. Y ponemos el nombre de la página web. .html. No lo olvidéis. Tiene que ser extensión HTML para que se comporte como tal. Ahora vamos donde lo hemos guardado y vemos cómo tiene el icono del navegador que utilizará para abrir este documento. Hacemos doble clic y ya vemos cómo hola clase, esta es mi primera página web, guiada a tiempo real, aparece en el cuerpo. Y también aparece arriba el título de la página web. Porque se lo hemos indicado aquí arriba. Perfecto. Ahora vamos a ver un poco la etiqueta P, pues lo que tiene, ¿verdad? Lo que, las características. Lo primero, todo lo que aparezca aquí será un solo párrafo. Da igual el espacio que le pongamos. Vamos a comprobarlo. Guardamos. Abrimos la página web y vemos cómo todo sigue apareciendo en una línea. ¿Por qué? Porque no se lo hemos dicho diferente, no le hemos dicho que actúe de manera diferente. Le hemos dicho que todo lo que hay aquí dentro, pues, vemos tampoco este espacio lo lee, solo lee un espacio. Entonces, ¿cómo podemos darle salto de línea? Pues, con la etiqueta BR. Es una etiqueta que, como vemos, tiene el cierre dentro de ella misma. ¿Por qué? Porque no tiene otra etiqueta más. Vimos que las etiquetas van por pares, apertura y cierre. Pero, en este caso, no. ¿Por qué? Pues, porque para tener apertura y cierre tiene que tener un contenido dentro al que darle significado. En este caso, un salto de línea tiene significado en sí mismo. Es como pulsar la tecla intro. No tiene que meter contenido dentro. Así que, vamos a comprobarlo. Un salto de línea ahí y otro aquí. Disculpa. Así. Guardamos. Abrimos la página web. Y ahora sí, da un salto de línea. Mediante código, se lo hemos dicho. Vale. Ahora vamos a poner también texto que no se ve. Pero, perdona, ¿cómo vamos a poner texto que no se ve? Lo vamos a poner en head, que es donde no se ve. No, en el body. Y, ¿cómo lo ponemos? Pues, muy sencillo. Vamos a poner menor que, exclamación, guión, guión. Y ya vemos cómo cambia de color. ¿Por qué? Porque lo que estamos escribiendo ahora no es ni más ni menos que un comentario. Un comentario que no queremos que se vea, guión, guión, y mayor que. Es la forma de poner comentarios. ¿Por qué? Porque hay veces que una página web es muy larga, tiene muchas cosas, muchos elementos y hace falta comentarla para poder entender qué es lo que hace esa etiqueta P ahí o otras etiquetas que veremos en el futuro. Y, por ejemplo, que son un poco más complejas de entender y de saber por qué se ha puesto ahí. Vamos a guardar y vamos a ver que efectivamente ese texto no aparece de comentario. Pero está ahí, ¿eh? Está ahí. Vamos a ver cómo es que está ahí. Le damos al botón derecho. Le damos a inspeccionar. Y vamos a ver, aquí aparece el código de nuestra página. Y aquí vemos un comentario que no queremos que se vea, con lo cual es un texto que está ahí, pero que no se ve. Nos sirve para poner nosotros mismos un comentario o cualquier anotación. Y ahora vamos a ver otras etiquetas que vimos en la clase anterior y vamos a profundizar en ellas. Por ejemplo, las del encabezado. Dijimos que había hasta seis, ¿verdad? Pues vamos a ponerlas todas, 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 todas. Y así veremos. Poniendo el mismo texto, ¿vale? Vamos a poner un mismo texto para que así podáis ver el diferente tamaño que le da. Que luego podemos cambiarlo con hojas de estilo, pero dan una idea de la importancia que se le da a ese texto. Hemos abierto todas las etiquetas y tenemos que cerrarla. Vamos a cerrar las etiquetas aquí. No podemos dejarlas abiertas. No podemos dejarlas abiertas. Porque si no, no las va a leer bien. H3, tenemos H4, H5. Ojo, con los encabezados pasa igual, ¿eh? No va a leer los datos de línea a no ser que se lo digamos. Vamos a ver. Vamos a ponerla en H3 y en H6. Un salto de línea que veremos cómo, pues, funciona igual que el P. No lo va a ver. Vemos cómo cada vez, cada vez es más pequeño el mismo texto. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver las dos etiquetas que vimos en la clase anterior. ¿Qué son? Las dos etiquetas que dan importancia, pero también dan estilo al texto. Son las etiquetas Strong. Para el texto en negrita, texto importante. Y la etiqueta M. Para el texto en cursiva, texto con énfasis. Vemos cómo la primera frase o la clase es negrita. La siguiente, cursiva. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente, negrita y cursiva. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo podemos darle un poco más de estilo al texto. Vamos a, por ejemplo, vamos a poner un atributo a la etiqueta. ¿Qué son los atributos? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Es importante esto, así que vamos a intentar entenderlo. Los atributos son características que tienen las etiquetas y que completan su significado. Por ejemplo, la etiqueta P ya tiene el significado de párrafo, pero no tiene más allá de eso. Pero si queremos decirle que la etiqueta P sea un texto, que ya lo es, alineado al centro, tenemos que darle atributo. Y el atributo es ALING, de alinear en inglés. Le colocamos el center y vamos a ver cómo, por ejemplo, en este caso, podemos alinearlo a la izquierda o alinearlo a la derecha. Siempre tenemos que ponerlo en inglés para que entiendas. Cerramos aquí, abrimos una primera clase. Vemos que toda la etiqueta P, no olvidemos que este alinear center afecta a todo el P, es decir, a todo este texto. Y esta etiqueta P de H4 al cuarto texto y la etiqueta RAID debería afectar al quinto texto. Vemos cómo está a la izquierda, pero es la posición por defecto y el quinto está a la derecha, que es la posición que le hemos dicho. Ahora bien, vamos a hacer un último ejemplo de etiqueta, de atributo para una etiqueta, para empezar a dar estilos. Pero de manera, vamos a darle el VG color, es decir, background color, color del fondo. Y le vamos a poner, por ejemplo, un color amarillo. Cerramos. Y vemos cómo tiene de color de fondo amarillo. ¿A qué etiquetas le hemos puesto? Pues a la etiqueta BODY, es decir, a todo lo que se ve. Con lo cual, vemos cómo afecta a toda la ventana. Bueno, esto es todo por hoy. Y os esperamos en la siguiente clase. Nos vemos. Y os esperamos. Y os esperamos.